Zamora es un equipo súper competitivo, un equipo bien trabajado, un equipo que creo que tiene la capacidad de amoldarse, adaptarse a diferentes contextos, a diferentes variables que le puede plantear rival o incluso él quiere adoptar diferentes estructuras, diferentes modos de atacar, incluso de defender. Un equipo que concede muy poco, un equipo muy bien armado, un equipo defensivamente duro, sólido, un rival importante de esta categoría porque lo dice en sus números y dice su forma de afrontar los partidos durante toda la temporada. Te he dicho, me planteo un rival al que es difícil meterle mano, un rival que juega muy bien sus armas, un rival que sabe por qué tiene jugadores para combinar, que busca rápido la partida contraria, que si tiene que apostar por soluciones más directas tiene buenos argumentos. Un rival complicado, que maneja muchos momentos del juego, muchos aspectos del juego. Bien, la respuesta ha sido, el otro día lo hablábamos después del partido, más por precaución, por no tomar ningún tipo de riesgos, pero ha hecho una semana normal de entrenamientos y al nivel que él suele estar. Pues esos son los benditos problemas para un entrenador, que tenga esos quebraderos de cabeza para poder encajar bien las piezas y sabiendo que todos los componentes están rindiendo a un gran nivel. Sí, sí, repito, es una buena noticia el hecho de que un entrenador tenga ese dilema, por decirlo de alguna forma, y tenga que tomar decisiones en cuanto a escoger dentro de un grupo con muy buen nivel y con jugadores que están mostrando, pues que cada vez que tienen una oportunidad la quieren aprovechar. Lógicamente, cada vez que va pasando el tiempo, yo creo que también vamos viendo un poco la primavera y esos rayos de sol, yo creo que al Césped le van a beneficiar y, bueno, esperando que cuanto menos mantenga ese buen aspecto o mejor aspecto que ha tenido el último partido y en una semana más, yo creo que, bueno, pues lógicamente que mejore un poquito también, claro que confiamos. Bueno, no te sabría yo si decir es un rico, pero desde aquí súper agradecido, súper orgulloso de tener ese respaldo. Creo que es un lujo, es un privilegio, es un orgullo que la gente se acerque a darnos su aliento y su respaldo. El domingo no cabe duda que es un partido importante, el segundo seguido en casa y, lógicamente, pues agradecerlo públicamente y sabiendo que la mejor manera de agradecerlo es respondiendo en el campo, ¿no? Pues dentro de ese empuje, de ese calor y también creo que un mensaje de, o siendo partícipes también en la afición de un mensaje de unidad y sabiendo que a nivel de equipo en el club, pues cada día queremos ser más fuertes y esos ser más fuertes pasa también por Estados Unidos, ¿no? Antes está hablada de la determinación, de la unión por parte del grupo que he sentido esta semana, del equipo y en el Suárez Puerta domingo también que esa unión y esa ilusión, pues se note, ¿no? Confío en preparar bien ese partido, en hacer un buen partido, en rendir a nuestro nivel y lograr una victoria que seguirá siendo muy importante de cara a este tramo final.